Para que la persona que va de comiloto no se entere, le estamos poniendo por su lado palabras que riman con graznido, así, podemos decirte que tenemos unidades limitadas del Peugeot 608 a 14.900 euros, sin que él se dé cuenta. Aprovecha esta oferta tan buena antes de que se acabe. Para que la persona que va de copiloto no se entere, le estamos poniendo por su lado palabras que riman con graznido, bramido, zurcido, silbido, ahora di tú una. Muy bien, pensaba que dirías derretido. Ah, sí. Podemos decirte que tenemos unidades limitadas del Peugeot 308 a 14.900 euros, sin que él se dé cuenta. Tullido. Galleta, no. Galleta, no. Pero gruñido, sí. Ey, psst, el que está conduciendo. En Peugeot tenemos unidades limitadas del Peugeot 308 a solo 14.900 euros. Unidades limitadas, así que intenta que no se entere nadie más. Aprovecha esta oferta antes de que se enteren otros y te quedes sin el tuyo. Y ahora, para disimular con el copiloto, violines. Tenemos una oferta tan buena que no querrás que nadie la escuche. Así que si quieres oírla, suba un poco el volumen. Más. 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 Un poquito más. Hay unidades limitadas del Peugeot 308 a 14.900 euros. Y ahora, acuérdate de volver a bajar el volumen. Te dije que lo bajaras.